Hola a todos y hola a todas. Un saludo cariñoso desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, abrigando la esperanza que cada uno de ustedes se encuentren bien, en perfecta salud, con la fuerza y el vigor que se necesitan para las jornadas que nos esperan desde ya. Hola a todos y hola a todos y hola a todos. Están recibiendo lo que no esperaban. Un pueblo que se levanta para defender con gallardía, con paciencia y con disciplina el honor y la democracia que quisieron conculcar el pasado domingo 16 de febrero. Ya lo habían hecho el 6 de octubre cuando hicieron su primer demo, su primera demostración en su propio partido y pensaron que le iba a salir igual la tratada que tenían. Se equivocaron medio a medio y se equivocaron porque el pueblo se cansó, porque el pueblo se hastió del PLD y porque el pueblo precisamente anoche ha dicho basta ya. Y el pueblo dominicano con ese tesón que le ha caracterizado a pesar de que por muchos años se había mantenido silente y medio momizado, comienza a demostrar que realmente ya no quieren al PLD. Y es así como vemos protestas en Santo Domingo, protestas en San Francisco de Macorís, protestas en Salcedo, protestas en Moca y protestas por todas partes de la República Dominicana y en escenarios desconocidos para muchos de nosotros. Las protestas se extienden ahora por la Florida, se extienden por Canadá el próximo sábado a las 4 de la tarde en las 181 y San Nicolás aquí en Nueva York. Se espera también que miles de dominicanos digan presente, ya tienen los permisos y todo el que está opuesto a que el país caiga en una dictadura o que la democracia sucumba, se apresta, por lo menos en Nueva York, a dar un apoyo masivo. Las imágenes que ustedes ven hoy son frutos de un evento que pasó anoche en Santo Domingo y que levanta más los ánimos para seguir despertando. El dominicano no puede seguir dormido porque lo puede perder todo. La demostración de Santiago, la demostración de Santo Domingo, la demostración de Moca deben ser motivo para que todos de una vez, de una vez y por todas comiencen a caminar de forma pasiva. Sabemos que hay problemas a lo interno del partido de la liberación dominicana y esos problemas han trascendido no solamente al partido, sino a la casa de gobierno, a la estructura de Danilo Medina y a una gran parte de los militares dominicanos. Algunos incluso hemos sabido, se han negado a recibir órdenes para dañar al pueblo dominicano. Bueno, nosotros felicitamos a esos militares valientes, valerosos soldados de la patria que le han dicho a sus superiores, nosotros no vamos a matar al pueblo. Y si los soldados no salen, si los soldados no salen, entonces con más razón para sentirse apoyado. El comportamiento de muchos de los jóvenes soldados que han apostado próximo a la Junta Central Electoral ha sido ejemplar y hay que reconocerlo. Incluso muchos de esos jóvenes soldados dominicanos han estado pasando hambre, sed, horas y desvelo sin ver a su familia y los superiores ni vuelta le dan. Incluso parte de los muchachos que protestan dentro de la plaza le han tenido que dar comida y ellos por temor no comen porque sienten el temor de que lo agredan sus superiores. Pero sabemos todo lo que se está moviendo. El dictador está acorralado, está agarrado por el pichirrí, para usar un término popular. La última gran sorpresa de anoche fue la llegada a la plaza de la bandera del cantante Omega. Omega se distancia y manda un claro mensaje a aquellos artistas que como él también sufren en carne propia lo que le está pasando al país. Ojalá que otros artistas que no están comprometidos ni corrompidos por el gobierno de Danilo Medina imiten la actitud de Omega y vayan a la plaza y vayan a los pueblos donde viven a dar una muestra más de civismo y de solidaridad con el pueblo. Observen que ha habido un silencio tímido por parte de los tradicionales dirigentes de los partidos tradicionales que hablan a medias, no hablan como deben hablar en un momento crítico como el que está viviendo hoy la República Dominicana. En tal sentido, de esos movimientos patrióticos es que saldrán los líderes que nos enrumbarán y nos llevarán por la senda de la verdadera democracia y de la verdadera libertad que clama y amerita un pueblo sufrido que ha sido engañado, que ha sido ultrajado, que ha sido destruido, que ha sido milipendiado por la gente del PLD. No dejarnos engañar por cuentos de sirenas de algunos que salieron de un lado para meterse a otro vendiendo una falsa democracia y un falso liderato porque esos que se fueron son tan culpables como lo que están y tenemos que aprender a diferenciar el trigo de la cizaña. Tenemos que seguir la lucha, seguir la marcha, decirle a los jóvenes dominicanos que están luchando que no desmayen porque el futuro es de ello y lo que quieren tronchar es precisamente su futuro, su mañana, su porvenir. Tienen que seguir, tienen que luchar, tienen que sacar de abajo, tienen que convocar a los compañeros, a los amigos, a que vayan a la plaza, a que vayan a los barrios y se movilicen de forma pasiva. Lo mismo le decimos a los muchachos de los barrios populosos. Es hora de que ustedes que son la carne de cañón entiendan que hay que producir un cambio, que no se puede seguir en la vida que ustedes están viviendo, hacinados, olvidados, con hambre, con miseria, sin dinero. Y lo han llevado a un extremo de drogadicción y de robo y de anarquía, este grupo de delincuentes que en el Palacio encabeza Danilo Medina. Nosotros estamos conscientes que el pueblo dominicano seguirá encendiendo la llama, seguirá prendiendo las leñas, seguirá llevando toda la madera que se necesite para seguir demostrando que es para afuera que van. En ese tenor hemos llegado a acuerdo, en el día de ayer también, con el compañero Rafael Antonio Guerrero, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad de Nueva York. Entre esos acuerdos le hemos dado todo el apoyo de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE, que presidimos, al igual que el apoyo de ECO News Agency. Le hemos manifestado que estamos en la mejor disponibilidad de trabajar unidos por un mejor futuro para el país. Él nos ha entregado una serie de documentos de gran valor que ya hemos pasado al Departamento Jurídico de FIPE y de ECO News Agency. Y nosotros nos hemos comprometido a darle a Rafael Antonio Guerrero todo el apoyo que se necesita en materia logística de prensa internacional para que él continúe haciendo sus denuncias. De hecho, hoy, hoy no, ayer, perdón, visitamos varios medios de primer orden de la ciudad de Nueva York, a los cuales se le entregó material informativo de situaciones que se están dando en la República Dominicana, incluyendo el problema que tiene el empleado de Claro. Expusimos, entre muchas cosas, ese material a los medios de prensa, porque este joven trabajador de Claro cae también en la categoría de comunicaciones. Y por eso hicimos entrega, porque nos preocupa la situación de él y del propio coronel, que prácticamente yo no he leído, no he leído cuál ha sido la actitud que ha asumido Luis Abinader con relación a ese oficial, pero también nosotros lo incluimos en la denuncia que hicimos a las diferentes federaciones en inglés de prensa que hay en Nueva York. Y de paso, fuimos también al Departamento de Inmigración para hacer una denuncia que nos llegó de dos personeros que habrían entrado por el aeropuerto JFK de Nueva York con el propósito de buscar información tanto de Rafael Antonio Guerrero como nuestra en la ciudad de Nueva York. Hemos reportado al Departamento de Inmigración y a los departamentos federales y locales en nuestra condición de ciudadano de los Estados Unidos de América los nombres de Digno Figueroa y Alberto Vélez Montalvo, quienes presuntamente fueron las personas indicadas para perseguir tanto a Rafael Antonio Guerrero como a mí y que podrían ser miembros del Servicio de Inteligencia Dominicano. Ya yo sé, porque tuve información de adentro del consulado, que en el consulado se habrían hecho llamadas a varios empleados del consulado indagando sobre en qué lugar yo vivo, dónde yo hago los programas, por dónde me muevo. Se han movido por el Alto Manhattan, creyendo que yo vivo en el Alto Manhattan. Han contactado con ciertas figuras que tienen ciertos vínculos conmigo en interés de que se le dé información nuestra o información de Rafael Antonio Guerrero. Repito los nombres. Digno Figueroa y Alberto Vélez Montalvo, quienes presuntamente son miembros de los servicios de inteligencia de la República Dominicana y que se encontrarían en la ciudad de Nueva York en una misión especial ordenada por el gobierno de Danilo Medina para silenciar nuestras denuncias. Ya hemos manifestado esto, lo hemos puesto los organismos que tienen que estar. Hemos dado estos nombres también al Departamento de Inmigración del JFK para que los servicios internos indaguen hora de vuelo, lugares, dónde podían caer, cuándo se les dio la visa, buscar los datos necesarios y también comenzar por ahí una investigación. Hemos reafirmado nuestra amistad, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Rafael Antonio Guerrero y vamos como institución internacional de prensa en español a consolidar todas las denuncias que él haga. Vamos a compartir con medios de FIPE, tanto dentro como fuera de Nueva York y con medios en inglés a los cuales le hemos instado a que reciban el material. Nosotros vamos a entregar tanto en español como en inglés el material que se nos pueda dar, que esté documentado. Eso también lo hemos acordado con Rafael. Le hemos pedido a Rafael Antonio Guerrero que no se disgregue de los ataques aviesos que se le han estado indilgando en las últimas horas. Eso es parte de un plan. El plan no solamente abarca a Rafael Antonio Guerrero para desacreditarlo. Me abarca a mí, abarca a Lantinoti, abarca a Tolentino, abarca a otros compañeros en otros puntos del mundo que han estado adversando al gobierno. En todo eso estamos claros. Quiero advertir también e informar que en los próximos días, para darle más fuerza al proyecto de denuncia que venimos haciendo en procura de mantener y sostener la democracia dominicana, hemos llegado a acuerdo con un canal de televisión del cable de la ciudad de Nueva York para el área triestatal y poder llevar todas estas denuncias a la televisión abierta de la ciudad de Nueva York. Eso lo voy a anunciar. En los próximos días se están haciendo los bumpers y el equipo ya está integrado de los muchachos que van a trabajar en esta parte. Hay que hacer algunos ajustes para poder hacer las transmisiones en directo y que yo no tenga que ir al canal de televisión para hacer los programas. Esto será en la tarde y se repetirá en la noche. Estamos también haciendo diligencias para que nuestros programas sean retransmitidos en otros países que tienen muchos dominicanos para una mayor cobertura de información por aire y por tierra, si se quiere, o sea, a través de la internet y a través de la televisión convencional. Eso es para seguir abriendo el abanico. Repetirle, hemos llegado a un acuerdo sólido, serio, hemos concretado firma y todo para seguir apoyando las denuncias de Rafael Antonio Guerrero, junto con FIPE, junto con Econews Agency. Vamos a seguir los acontecimientos en el país, vamos a seguir haciendo denuncias, vamos a seguir ampliando el radio ya en el plano internacional. New York Times, New York Pox, Daily News, New York One Noticia, Colorvisión, Telemundo, UADO 1280, La Mega, con todos los medios de Nueva York y más allá. Hemos ya acordado con compañeros de la Florida, con compañeros de Orlando, con compañeros de Canadá. Hemos también contactado a los compañeros de Radio Centerville en Montreal para que ellos se hagan eco, dada la cantidad de dominicanos que hay allí. Ya hemos amarrado con los compañeros de Puerto Rico. Muchos de ellos son miembros de la federación y solamente hay que mandarle la información y de hecho le están dando seguimiento. Todo esto es parte del engranaje para que a ustedes no le falte nada. Estamos tratando de ver si otros compañeros podemos finalmente unificar criterios para poder seguir llevando información. Se han dado cuenta en estos días que los medios tradicionales dominicanos evaden hablar de la situación que se está dando con las protestas y las noticias que ponen son nimias o colocan términos despectivos para referirse a los muchachos. Es una manera de bajarle la guardia. En tal sentido vuelvo y repito a la juventud dominicana. No se dejen amilanar. Ustedes no están solo. El mundo lo está observando. Los políticos en Estados Unidos y en América Latina y otros países de Europa también están siguiendo la situación de la República Dominicana. El gobierno dominicano de Danilo Medina tiene una espada sobre su cuello porque está recibiendo también llamadas constantes de organismos internacionales que le han advertido que no puede ejercer violencia contra los jóvenes y el pueblo dominicano que protesta de una manera civilizada y pasiva ante una situación que avergüenza ya a la República Dominicana a nivel mundial. No puede bajarse la guardia. No puede bajarse la presión. Hay que seguir enfrentando a la Junta. Hay que seguir enfrentando a la dictadura de Danilo Medina. Hay que seguir enfrentando al PLD. Que no le quepa duda a ninguno de ustedes. Nosotros seguiremos haciendo denuncias. Nosotros seguiremos buscando documentos para presentárselo al pueblo dominicano. Hora de cambio. Hora de cambio. Ni un paso atrás, dominicano. No, jóvenes de mi patria. Así como Jesús con 33 años demostró el valor y el arrojo de los jóvenes de Israel y enfrentó a Roma y enfrentó a los imperios y se lo dijo el Papa Juan Pablo II y se lo puse ayer también. No tengan miedo. No tengan miedo. Ustedes no están solos. Ustedes tienen prensa. Ustedes tienen gente seria que están dentro y fuera del país que lo están apoyando. Y nosotros no lo vamos a abandonar. Sépanlo de una vez y por toda. Esta es una lucha por la bandera, por el escudo, por el himno, por la democracia, por el orgullo dominicano y más que nada por los compañeros, camaradas y amigos que murieron en el pasado defendiendo la libertad. La democracia y el lienzo tricolor que hoy Danilo y sus ladrones han querido mancillar con el coqueteo y la complicidad de partidos de la oposición y de la propia Junta Central Electoral. Ni un paso atrás, dominicano. No, se ama la patria no por grande, sino por buena. Y a ti, que solamente esperen internet, que lleguen las noticias, el rol tuyo es compartir todas las protestas para que el mundo lo sepa. Haz por lo menos tu parte y déjate de estar de mirón, que los mirones son de palos y lo que necesitamos ahora son soldados en esta batalla de hormigas para defender lo único que tenemos que es la patria y lo único que nos queda, que es la democracia, fuerza y fe, dominicano. La patria te llama al combate. Hasta entonces, ya nos veremos. Muchas gracias, no se olviden de darle a la campanita, de mandar este mensaje a todos sus amigos y esperarnos aquí. Compartir también el material de Rafael Antonio Guerrero y estar pendiente a nuestras denuncias. Dios con todos. Hasta entonces. ¡Gracias!